Están ocurriendo muchas cosas justo ahora en la Tierra, y la visión general es que los oscuros están en retirada. La gente puede atribuirse el mérito por lo que ha ocurrido, porque ha respondido con fuerza a las intenciones expresadas por el presidente Trump. Por todo el mundo se ha estado manifestando contra las políticas que ha declarado, y es muy interesante que muchas almas hayan despertado de sus sueños y les haya hecho entrar en acción. Esto es deseable, porque es necesario que haya un constante crecimiento de la luz para asegurarse de que se está más allá de los que os llevarían por el camino que conduce a la aniquilación. Pero no temáis, porque ya se ha decretado que la luz será victoriosa independientemente de cualquier intento por evitarlo. Así que no os preocupéis por el resultado o porque os saque de vuestro camino. Todo se está desarrollando como se pretendía y os llevará a la ascensión. Sin embargo, aún estáis muy mantenidos en la oscuridad, porque lo que está sucediendo está fuera de vuestra vista. Pero tened seguro que la verdad emergerá pronto y no se os puede ocultar durante mucho tiempo más. Podría decirse que muy poco es realmente como lo entendéis actualmente, y cuando los detalles salgan a la luz abrazo o quigozo al mismo tiempo. Al principio encontraréis difícil de aceptar que hayáis podido estar tan engañados durante tanto tiempo. Pero vuestros niveles de conciencia están creciendo y con ello llega la capacidad de ver lo que ha estado oculto a vuestra vista durante eones de tiempo. Desde nuestro nivel de entendimiento, os vemos como a un maravilloso grupo de almas que han caminado por un camino incendiado y han demostrado que pueden superar cualquier reto al que se enfrenten. En esto no hay diferencia por el grupo al que pertenezcáis, porque todos habéis tenido que enfrentaros a los oscuros, superar sus retos y elevaros hacia la luz. Ha sido muy difícil y os ha puesto a prueba hasta el límite, pero habéis prevalecido y habéis hecho el camino hacia la libertad. Aún hay obstáculos en vuestro camino, pero como despertados que sois no representarán ninguna dificultad. Ahora sois más fuertes en vuestras creencias y estáis bien colocados en vuestro camino hacia las dimensiones superiores. Ciertamente os habéis ganado vuestra libertad y habéis superado la necesidad de volver a las bajas dimensiones para tener más experiencias. Gracias a ellas ahora podéis, si lo deseáis, ser mentores de otros que aún están trabajando en su travesía por la tercera dimensión. No tenéis ni idea de lo mucho que os veneran y os aman los que entienden lo que habéis atravesado hasta llegar a vuestro nivel actual. Cuando entréis en las dimensiones superiores podréis ver la historia de vuestra evolución. Que también os influirá en vuestro siguiente desafío, y todo ello va a permitir un continuo crecimiento de vuestro nivel de conciencia. Pero esta vez será más pacífico y con pocas cosas que se interpongan en vuestro camino hacia el éxito. Estad seguros de que, cuando sea el momento adecuado, hay ya preparados cambios importantes que se anunciarán y que resultarán en una suave transición de poder. Los oscuros se han mantenido siempre en el anonimato, pero se darán a conocer por su lucha contra la luz y su plan para controlar completamente a la humanidad. Han perdido la iniciativa y ya no hay vuelta atrás para ellos, y se enfrentan a ser revelados como los cerebros que hay detrás del plan para diezmar a la humanidad. El juicio viene en cualquier momento, ningún alma se escapa sin tener que responder por sus actos en contra de los demás. Pero Dios, por así decirlo, tiene la última palabra, y a pesar de lo mucho que las almas de la luz se hayan ensombrecido sin embargo no hay otra cosa que amor absoluto por cada una de ellas. Debería ser muy reconfortante saber que por mucho que os hayáis apartado del camino de la luz siempre habrá un camino de vuelta y se os ayuda. Habiendo pasado tantas vidas en un cuerpo físico no es extraño que toméis con tanta facilidad cada encarnación. De hecho, se hace tan natural vivir en la tercera dimensión que olvidáis que aún sois un alma de luz buscando su camino de vuelta a casa. En cada ocasión que os encarnáis vuestro plan de vida está pensado para que os elevéis gradualmente hacia las vibraciones superiores. El objetivo último es la ascensión, que es por lo que vuestra vida actual es tan importante, porque como es el final de un ciclo se os dará la oportunidad dorada de ascender. Sin embargo, debéis hacer vuestra parte utilizando el poder de vuestro pensamiento para crear las circunstancias que os asegurarán el éxito. Como con todos los asuntos que afectan a vuestra elevación, debéis enfocaros en vuestro objetivo sabiendo que vuestros guías están siempre a mano para ayudaros y protegeros. A medida que os hacéis conscientes del plan para la humanidad muchas almas comienzan a cuestionar las cosas. Y esta es una actitud muy sana de adoptar si tenéis alguna duda con algún aspecto de los mensajes. Sin embargo, no siempre es posible dar plenos detalles de los próximos acontecimientos, excepto en términos generales. A veces es porque el secretismo es la mejor forma de evitar que los oscuros interfieran en vuestro progreso o en nuestro trabajo para establecer vuestra ruta hacia la finalización. Los tiempos finales ya están revelando un nuevo sendero que dejará atrás las viejas formas para que podáis gozar de libertad completa y de felicidad en las vibraciones superiores. Absolutamente nada puede evitar un resultado positivo. Así que a pesar de los tiempos de caos que aún podáis estar experimentando sabed que todo es un medio para un fin que os dará un gran gozo y satisfacción. Es hora de que conozcáis la verdad sobre la vida en vuestro sistema solar. Porque está repleto de vida de muchas formas diferentes, aunque se reconocerían como la típica forma humana con muchas variaciones. Una que probablemente ya conozcáis es la de los aviares azules. Una avanzada raza que también es conocida como los seres pájaro, aunque inmediatamente reconocibles en su forma porque son similares a vosotros. Pueden ser más altos y tener un pequeño pico como de ave, pero tienen un aspecto muy humano en muchos otros aspectos. De hecho son de una dimensión muy superior y están aquí para asegurarse de que la raza humana pueda completar este ciclo con seguridad y con éxito. Hay otros también involucrados, así que entenderéis que la ascensión se considera un acontecimiento extremadamente importante. No os preocupéis por la forma en que progresan los asuntos, porque en el momento adecuado sabréis que todo está en perfecto orden. La gente se preocupa por el efecto de los cambios en la vida familiar, y puede afirmarse que cada alma tiene un plan de vida. Si los llevasen por direcciones diferentes lo habrán sabido cuando se decidió su plan de vida antes de que se encarnasen. Así que dejad que cada alma siga su camino particular y sabed que todos habéis sido privilegiados por estar juntos. Si consideráis cuántas vidas habéis tenido, y cuántas relaciones habéis experimentado, entenderéis que muchas, muchas almas han sido parte de vuestras vidas. Sin embargo, es cierto que algunas familias pueden encarnar de nuevo para tener más experiencias juntos. Pero estad seguros de que lo que se haya planeado beneficiará a todas las almas que estén involucradas con los demás. Evidentemente, todo quedará claro y se os explicará cuando volváis a los reinos superiores. Os dejo con amor y con bendiciones, y que la luz brille en vuestros días y en vuestro camino hasta su finalización. Este mensaje viene de mi ser superior. En amor y en luz. Habéis superado la necesidad de volver a las bajas dimensiones para tener más experiencias. Gracias a ellas ahora podéis, si lo deseáis, ser mentores de otros que aún están trabajando en su travesía por la tercera dimensión. No tenéis ni idea de lo mucho que os veneran y os aman los que entienden lo que habéis atravesado hasta llegar a vuestro nivel actual. Cuando entréis en las dimensiones superiores podréis ver la historia de vuestra evolución. Que también os influirá en vuestro siguiente desafío, y todo ello va a permitir un continuo crecimiento de vuestro nivel de conciencia. Pero esta vez será más pacífico y con pocas cosas que se interpongan en vuestro camino hacia el éxito. Estad seguros de que, cuando sea el momento adecuado, hay ya preparados cambios importantes que se anunciarán y que resultarán en una suave transición de poder. Los oscuros se han mantenido siempre en el anonimato, pero se darán a conocer por su lucha contra la luz y su plan para controlar completamente a la humanidad. Han perdido la iniciativa y ya no hay vuelta atrás para ellos, y se enfrentan a ser revelados como los cerebros que hay detrás del plan para diezmar a la humanidad. El juicio viene en cualquier momento, ningún alma se escapa sin tener que responder por sus actos en contra de los demás. Pero Dios, por así decirlo, tiene la última palabra, y a pesar de lo mucho que las almas de la luz se hayan ensombrecido sin embargo no hay otra cosa que amor absoluto por cada una de ellas. Debería ser muy reconfortante saber que por mucho que os hayáis apartado del camino de la luz siempre habrá un camino de vuelta y se os ayuda. Habiendo pasado tantas vidas en un cuerpo físico no es extraño que toméis con tanta facilidad cada encarnación. De hecho, se hace tan natural vivir en la tercera dimensión que olvidáis que aún sois un alma de luz buscando su camino de vuelta a casa. En cada ocasión que os encarnáis vuestro plan de vida está pensado para que os elevéis gradualmente hacia las vibraciones superiores. El objetivo último es la ascensión, que es por lo que vuestra vida actual es tan importante, porque como es el final de un ciclo se os dará la oportunidad dorada de ascender. Sin embargo, debéis hacer vuestra parte utilizando el poder de vuestro pensamiento para crear las circunstancias que os asegurarán el éxito. Como con todos los asuntos que afectan a vuestra elevación, debéis enfocaros en vuestro objetivo sabiendo que vuestros guías están siempre a mano para ayudaros y protegeros. A medida que os hacéis conscientes del plan para la humanidad muchas almas comienzan a cuestionar las cosas. Y esta es una actitud muy sana de adoptar si tenéis alguna duda con algún aspecto de los mensajes. Sin embargo, no siempre es posible dar plenos detalles de los próximos acontecimientos, excepto en términos generales. A veces es porque el secretismo es la mejor forma de evitar que los oscuros interfieran en vuestro progreso o en nuestro trabajo para establecer vuestra ruta hacia la finalización. Los tiempos finales ya están revelando un nuevo sendero que dejará atrás las viejas formas para que podáis gozar de libertad completa y de felicidad en las vibraciones superiores. Absolutamente nada puede evitar un resultado positivo. Así que a pesar de los tiempos de caos que aún podáis estar experimentando sabed que todo es un medio para un fin que os dará un gran gozo y satisfacción. Es hora de que conozcáis la verdad sobre la vida en vuestra vida. Podría decirse que muy poco es realmente como lo entendéis actualmente, y cuando los detalles salgan a la luz abrazo o quigozo al mismo tiempo. Al principio encontraréis difícil de aceptar que hayáis podido estar tan engañados durante tanto tiempo. Pero vuestros niveles de consciencia están creciendo y con ello llega la capacidad de ver lo que ha estado oculto a vuestra vista durante eones de tiempo. Desde nuestro nivel de entendimiento, os vemos como a un maravilloso grupo de almas que han caminado por un camino incendiado y han demostrado que pueden superar cualquier reto al que se enfrenten. En esto no hay diferencia por el grupo al que pertenezcáis, porque todos habéis tenido que enfrentaros a los oscuros, superar sus retos y elevaros hacia la luz. Ha sido muy difícil y os ha puesto a prueba hasta el límite, pero habéis prevalecido y habéis hecho el camino hacia la libertad. Aún hay obstáculos en vuestro camino, pero como despertados que sois no representarán ninguna dificultad. Ahora sois más fuertes en vuestras creencias y estáis bien colocados en vuestro camino hacia las dimensiones superiores. Ciertamente os habéis ganado vuestra libertad. Están ocurriendo muchas cosas justo ahora en la Tierra, y la visión general es que los oscuros están en retirada. La gente puede atribuirse el mérito por lo que ha ocurrido, porque ha respondido con fuerza a las intenciones expresadas por el presidente Trump. Por todo el mundo se ha estado manifestando contra las políticas que ha declarado, y es muy interesante que muchas almas hayan despertado de sus sueños y les haya hecho entrar en acción. Esto es deseable, porque es necesario que haya un constante crecimiento de la luz para asegurarse de que se está más allá de los que os llevarían por el camino que conduce a la aniquilación. Pero no temáis, porque ya se ha decretado que la luz será victoriosa independientemente de cualquier intento por evitarlo. Así que no os preocupéis por el resultado o porque os saque de vuestro camino. Todo se está desarrollando como se pretendía y os llevará a la ascensión. Sin embargo, aún estáis muy mantenidos en la oscuridad, porque lo que está sucediendo está fuera de vuestra vista. Pero tened seguro que la verdad emergerá pronto y no se os puede ocultar durante mucho tiempo más.